bueno pero nos vamos a quitar las ganas de comer manguito con un poquito de sal ya que después de lo sucedido queda uno con la boca así toda amarga y prueba una la comida como que no le estuviera entonces yo pienso que con un pedazo de manguito con chile y limón como que nos va a ir a despertar el el gusto nuevamente cuando uno se enferma no siente ni ni olor ni sabor a la comida aunque sea la mejor comida digámoslo así porque todas las comidas son buenas ahí sí que no existe mejor pienso yo porque aunque sean frijolitos es una bendición tenerlos en la mesa así es tu mango este es el mes que uno no se muere de hambre te cuento porque mira estamos en tiempo de mango estamos en tiempo de bocote hay cuchines hay caspiroles hay manzana rosa pero eso no es recomendable si usted tiene tos cierro la garganta es que eso es lo que te cerró la garganta hay muchas carina será que eso fue si yo estaba hablando ya me dolía la garganta sí pero también podía explicarme bien después de que comí la manzana rosa ya no me pudieron salir ni las palabras entonces yo pues ya no podía grabar y solito puedan quedarse no no era muy buena yo sentí que después de eso pues me comí como 8 un más una 10 ya que le dieron duro a la manzana si se ven como que tiene mucho almidón y eso fue una garrasperita que me dio cuando sentí quise decir juan ya no me salió la voz yo comencé a reírme y a reírme porque se oye tan peor puede insimular es que de risa que se agarraba la manzana y se miraban el video apetitoso que si no sabía que al otro día iba a estar bien ronca que me quitaron las ganas no en la tarde ese mismo rato te pusiste ronca es que miré que en ese ratito andaba quedando aquí ahorita y tenía siempre la boca y quería comerme algo diferente ok si comía algo diferente que me mandó tres días a la casa no te destiemblan los dientes ¿sierro? ya me tengo que placa pero todavía seguís comiendo si ya con eso si ya con eso no nos va a alcanzar no será que no y este hasta el olor sale por la pantalla el olor del mango vamos a probar el cuento del pollito y la rosa ¿por qué? de que dijo una sumestira el olor atravesó la pantalla ah dijiste una mentira digo ya bien dice alguno si si como se siente el olorcito de mango con ciervo papá pero va la verdad que está bien rico hasta que aquí estoy grabando cuando termine vamos a es que la Cristi es experta en eso le echa chile cobanero en polvo y que manera sale limón sal limón y un poquito de consomé ay no, consomé si no me gusta le echa un poquito al de comer pero ahí si no quiero que le echa es que dicen que ingerir mucho consomé es algo malo si si pero la tiroides creo que es lo de la garganta esto el consomé el consomé es ni es solo las comidas pero poco también porque consumir bastante sabor fuerte en las comidas es malo también si pues así comenzamos miren usted después de la cama si después de arrollar cama una semana empezamos con antojo de comer mango verde lo que pasa que es que este de los mangos es a cada año si no los probamos ahorita se pasa la cosecha el tiempo de ahí vienen ya maduros y ya no hay se acabaron hasta el otro pero es que estos mangos son muy ricos ajá que no son tan ácidos y la leche que ellos tienen no quema no quema ajá el día que fuimos a fuimos a la manganera y y encontramos unos mangos los hicimos pero Karina se le llegó aquí ve por la leche la leche de ese mango estaba bien a cambio eso no quema no tiene leche no tiene leche la leche está demasiado fue el mango o alguien la mordió no me podía hacer temer a él no a él no a él no a él no el mango y que sabes si fue la leche del mango solo ese día fue que comía el otro día ya no todavía no hay nadie todavía no hay nadie todavía no hay nadie no hay nadie pues si hay plaza no ¿ah? ¿hay plaza entonces? ya está cerrado oh enserio si todavía no porque no quiero todavía wey o sea que no has abierto la no está en proceso de limpieza mantenimiento Pablo pensó que ya hay compromiso es que no es que el día que me comprometa va a ser con la vida y con mi padre y con la victoria, creo que es el compromiso más grande que tengo que tener ah pero bien, te vas a comprometer de nuevo si, después dicen, decían ahí unas, un suscriptor como decía Karina Karina, yo por ti me voy a vivir al jabalí en serio así dice te voy a poner este requisito creo que ya dijiste los requisitos solteros barbados a Karina le gusta que sean así bien barbados a ver si Karina si pero no no hay nadie barbado y nadie tiene es muy raro encontrar una persona que tenga los gustos que uno pues aquí es más la risa pero es raro encontrar una persona que tenga intereses sobre el ganado los caballos todo que se trata plantas todo eso ya la mayoría de de personas o jóvenes pues ya sus vicios solo es tomar cosas y a mi me gustan las personas serias que tengan un propósito en la vida y pensar más que todo en un futuro y no solo andar de jugar y jugarte así que no he encontrado a nadie que le guste mis mismos gustos que vista los gustos yo siento que Karina es como de las personas que como que le gustaría su granjita si porque el día que fuimos allá donde Cristian se vino enamorada de todo de las vacas de las vaquitas y hasta del del bambi que es un filigüey filigüey bien chulo y pensaba yo me lo quería traer a mi me encantan lo que son los caballos todos me fascinan fíjate papa que yo yo tenía ganas de ver ahí pero los cabros yo quería ver los cabros pequeñitos o sea que tus deseos no son tanto como de la ciudad sino que de aquí el campo que le guste la ganadería en otras palabras es ordeñar ordeñar levantar media con día imagínense levantarse de un de un de un su hogar uno ir a su gallinero ir a recoger huevos hacer su desayuno y si uno se le antoja pues preparar algo ir a ordeñar vacas hacer su propio queso es muy bonita la vida del campo es muy bonita pero no todas la saben apreciar así que por eso digo que está en mantenimiento porque no hay nadie que le guste esto ah pues bueno así que el que pensó me la llevo para la capital a vivir pobre no hay esperanza si me gusta pero es como pasearlo ir a los lugares a conocer nuevas personas nuevas costumbres pero vivir no me gusta más la parte de aquí de la costa ok bueno pues aquí en Minas ya están los mangos casi echen en los ingredientes porque ya oyeron como eso que esto es platicando y preparando los mangos y en los comentarios también estaban diciendo que Marvin que Marvin conmigo pero Marvin no le gusta nada la vida de ganadería no a Marvin no le gusta la vida de ganadería no a Marvin ¿o a vos te gusta el ganado? las vacas ganar entre las vacas ¿qué es lo que más te gusta? ¿qué es lo que más te gusta? las vacas de todo ¿qué te gusta del campo? ¿qué te motiva? ay ya voy a matar mis caballitos ay ya bien o sea que como que por ahí va a la garraba ya viste que tus gustos no están muy lejos es de que tus gustos no están muy lejos Karina ¿qué decían fue Karina? mi deseo es tener ganado montar ir a pasear al mercado disfrutar la naturaleza por el caballo montar caballitos si no pues que bueno los dos tienen buenos deseos hay otros que no solamente pues es irse en la ciudad y superarse por ahí en fin todo es bueno pero cada quien va a vivir y disfrutar lo que le gusta lo que quiera no es que está es que sería cuando fue lo de su aniversario andando juntos andando trabajando juntos y decían madre este siervito molesta Karina hacen bonita pareja y viene otra persona y dijo no, no Karina, no le hagas caso que Marvin no trabaja gracias por las felicitaciones gracias por esos lindos detalles los lindos detalles no me hacen falta y la sal y la sal ah pues gracias amigos por comentar y nos hacen reír es que fue el día más bien de los papelitos ah cuando estábamos ah que los dos hacen bonita pareja pero otros respondieron diciendo que Marvin es huevón que no trabaja cuando me va a mantener de donde la vas a mantener que sea con mango pero si la voy a poner estaba en tiempo de fruta de verdad de ahora se va a morir de que se muera de que sea puro mango ya me miraste cara de ardilla bueno pues ya bueno pues hiervito coman pa o comer porque decís que te gusta comer mango así que amigos pues vamos a estar despidiéndonos de esto vamos a quitarnos la monillita y luego pues seguimos nuestro camino así que pasenla bien y nos vemos en los próximos videos de los